Hola que tal estimados amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar el día de hoy de la noticia que ha salido de la deuda externa que tiene el país, el Ecuador y los números indican que ya redondeando, ya redondeado todo 90 mil millones todo desde que inició con Moreno, porque hay que recordar que cuando Correa dejó la presidencia la deuda externa ya con todo, no es decir lo que le damos a China, a la FM y a todos, a todos los deudores no pasaban de los 26 mil millones y desde el 2017 al 2024, es decir en 7 años de 26 mil pasar a 90 mil millones, pero lo chistoso es que estas decenas de miles de millones no hemos visto un solo dólar en beneficio del país, es decir 90 mil millones de deuda externa es mucho, es mucho dinero y si hablamos de ese tipo de deuda el Ecuador debería tener mínimo un par de refinerías un par de hidroeléctricas más, carreteras de primer nivel deberíamos tener ya un tren incluso, deberíamos tener todos los hospitales de punta equipados con médicos, con medicina las escuelas, los colegios estarían de primer nivel nada que envidiar a las escuelas o colegios de Europa, de Estados Unidos estamos hablando de 90 mil millones, pero nada es nada, vamos a mostrar la captura de pantalla aquí está, vean lo que es el doctor Granja rumbo a CERIT, Ecuador, la deuda llega a 89 mil millones solo este año van a destinar 17 mil millones a pagar intereses mientras siguen endeudando al país es la política del roll over están dejando al Ecuador arrasado no miden las consecuencias de su ambición desmedida así mi estimado amigo, como dice el doctor Granja y esta palabra como están diciendo vamos a analizar esto bueno, como dice el doctor Granja que Ecuador va rumbo a CERIT si, es verdad, lo que sucede en Haití ya es el resultado final de todas las políticas capitalistas políticas de derecha, políticas neoliberales ese es el resultado final eso es lo que estamos yendo rumbo Ecuador, Argentina también, países africanos países latinos, todos los países que estamos bajo este sistema malvado así es un sistema malvado político como es de la derecha el resultado final es Haití y como le habíamos indicado 90 mil millones ya redondeamos 90 mil millones y donde está ese dinero donde, donde está el beneficio y como indican aquí solamente en este año en toda la deuda externa es decir, FMI, banco, etc. se tiene que pagar 17 mil millones solo en intereses, no capital solamente en intereses 17 mil millones es que es demasiado dinero mientras siguen deudando el país les recuerdo que Novoa quiere firmar un nuevo acuerdo con el FMI es decir, un nuevo préstamo un nuevo crédito y como indica aquí es la política el roll over roll over en esta palabra en inglés en español sería como de la vuelta de ese de la vuelta así más o menos esa es la política de ese de la vuelta traducido al español están dejando Ecuador arrasado no miren las consecuencias de su ambición de medida así es esto Macri ya que estamos hablando de Argentina Macri hizo exactamente lo mismo Macri dejó un deudado a Argentina con 60 mil millones solamente en el FMI y Alberto Fernández lo dejaron entucado como nosotros decimos pero bueno Fernández no le faltó astucia no porque tenía que haberlo metido con mínimo preso a Mauricio Macri pero no lo hizo pero regresando acá al país esa deuda ¿qué se ha hecho? y ustedes me han escuchado mi propuesta de que se debe auditar toda la deuda externa desde el tiempo de Correa incluso desde el gobierno de Correa hasta el gobierno de Novoa se tiene que auditar una auditoría forense y que todos estos gobiernos nos justifican hasta el último centavo que se hizo porque 90 mil millones ¿dónde está ese dinero? así es ¿dónde está ese dinero en beneficio? ¿dónde se escapó? ¿en qué manos o en qué bolsillos acabaron? eso es lo que tiene el pueblo ecuatoriano que conocer saber la verdad porque esa deuda no es del país es de todos nosotros todos debemos todo ecuatoriano desde que nace ya está automáticamente endeudada si desde que nacemos ya estamos endeudados porque la deuda externa es esto y por ahí leí un artículo no recuerdo la cantidad pero sí el aproximado que decía que cada ecuatoriano en el momento de que nace ya está endeudado con más de 4 mil dólares así porque si todos los ecuatorianos sumados con los 4 mil dólares daría más o menos la cantidad exacta de la deuda externa que tiene el país les repito todo ecuatoriano desde su nacimiento ya tiene una deuda en contra de 4 mil dólares lo que es la deuda externa así que se debe investigar a dónde fue todo ese dinero porque tanto moreno bueno vamos a meterlo a correa también porque ustedes saben que yo no me caso con nadie todos tienen que justificar porque todos manejaron los dineros la finanza del país y tienen que responder hasta el último centavo que se hizo y si ese dinero fue mal utilizado o fue los bolsillos tienen que responder así es tienen que responder con sus bienes y hay que crear un precedente bien eso es lo que le queríamos conversar muchas gracias les me gusta crean los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad chao chau chau